Muy pocas parejas tienen un plan de ahorro para alcanzar sus metas, por eso hoy les traigo un reto muy pero muy interesante para que juntos se organicen y se puedan dar ese viajecito que tanto se merecen. En este vídeo les contaremos cómo hacer una planeación financiera y cómo ahorrar para irse de viaje en pareja. No importa si están casados, si es el novio o la novia, el amigo o la amiga, no importa. Si ustedes quieren irse de viaje con esa persona especial, este vídeo es para ustedes. Y recuerden seguirnos en nuestro canal en donde encontrarán más contenido. Salir de paseo así sea un lugar relativamente cerca requiere de cierta planeación. ¿Qué a dónde van a dormir? ¿Cómo se van a transportar? ¿Qué días van a viajar? Seguramente al proyectar un viaje piensan en todo eso. Pues bien, así como deben programar lo anterior, también deben hacer lo mismo con las finanzas. Es decir, deben tener muy claro cuánto dinero les costará el viaje y cuáles serán los métodos para conseguirlo. Por eso les contamos algunas pautas para que en pareja diseñen su plan financiero y puedan irse de paseo sin preocuparse por la falta de dinero o por las deudas que puedan generar algunos días de ensueño. Para empezar a planear un viaje es necesario organizar las finanzas. Cada uno construya un presupuesto personal en donde detalle sus ingresos y sus gastos. De esta forma, cada quien sabrá cuánto dinero puede ahorrar mensualmente para esta meta. Además, en la ruta que podrán realizar ingresando al link ubicado debajo del vídeo, podrán encontrar una herramienta digital que les ayudará a hacer el presupuesto de manera práctica y sencilla. Si alguno de los dos no es que le sobre mucho para el ahorro, les recomiendo recortar algunos gastos que no son necesarios, como por ejemplo, compartir el pago de la plataforma premium, hacer más planes en casa o bajarle el gasto a los domicilios. Una vez cada uno tenga en orden sus finanzas, se viene el paso 2. Planear el viaje. Reúnense un día con computador y celular en mano para que empiecen a buscar el destino al que quieren ir. Una vez lo tengan claro en un documento, organizen todos los gastos por rubro y valor que necesitarán para darse la escapadita. Recuerden incluir todos los gastos, pues un descuadre puede llevarlos a gastar de más y llegar sin dinero y endeudados tras una corta y pequeña luna de miel. Anoten los tiquetes a la entrada de algún museo, el parque de diversiones, los gastos en alimentación, el costo del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. En el paso 3, establezcan la fecha para viajar. Recuerden que entre más lejana esté, más opciones para encontrar vuelos a mejor precio habrán u hoteles con mejor disponibilidad. Planear las cosas con tiempo se puede convertir en ahorro. Como les mencionamos, en el link de abajo les dejamos la guía en donde podrán ver recomendaciones para tener mayor claridad sobre estos gastos. En este punto les recomiendo hacer uso de la tecnología. Inscríbanse para recibir ofertas de las aerolíneas o de los buscadores de vuelos. Revisen tiquetes en horas poco usuales, analicen opciones de estadía como hostales u hoteles y comparen. Ahora que ya conocen los gastos que necesitarán y el tiempo que tienen para ahorrar el dinero, el cuarto paso será comenzar con el plan de ahorro. Cada uno comprometase a ahorrar la cantidad necesaria mensual y guárdela en un lugar seguro. Lejos de las tentaciones y apartado del dinero para gastos de manera que no se confunda. En este punto la honestidad jugará un papel fundamental. Cuéntense cuánto pueden ahorrar de acuerdo a sus presupuestos. Y si definitivamente no les alcanza, hay tres opciones. Ábranse a nuevas posibilidades de destinos, extiendan la fecha del viaje y, mi favorita, busquen la forma para generar ingresos extras en página. Pueden comenzar a vender productos o servicios que les permitan generar ingresos extra y que se destine específicamente para completar el dinero del viaje. En nuestro canal encontrarán un vídeo para generar ingresos adicionales. El quinto y último paso, sin duda es uno de los más difíciles. Ser disciplinados. Aunque no hay duda de que esto es más fácil una vez tengan sus finanzas en orden. Se necesitará de mucho compromiso y disciplina para no caer en las tentaciones y ahorrar lo acordado un mes a mes. De este paso dependerá gran parte del éxito del paseo. Tal vez estén preguntando ¿qué ganan planeando de esta forma el viaje? Pues bien, como el tiempo es oro, lo primero que ganarán será... ahora. Al planear con tiempo el viaje podrán encontrar productos y servicios a precios más asequibles. El segundo beneficio es que tras tener una velada de ensueño no tendrán que pasar por las duras y las maduras durante los siguientes días o semanas. Pues no habrán gastado de más y tendrán dinero para pasar el resto del mes sin preocupaciones. ¿Y quién quita? Hasta les quede para rematar el viaje con una buena salida. El tercero es que no tendrán que pasar los próximos meses pagando un viaje que a lo mejor duró algunos días o semanas. Si al ir de viaje se endeudan o durante el viaje pagan todo con su tarjeta de crédito a 24 cuotas terminarán pagando mucho más en tasas de intereses y esta será una deuda que los amarrará durante los próximos meses. Lo mejor de este plan de ahorro en pareja es que sirve para cualquier meta que tengan los dos. Así que pónganse manos a la obra y completen este reto en pareja. Les aseguro que el proceso valdrá la pena. Recuerden que en el link que les dejamos en la descripción del vídeo podrán encontrar contenido interactivo que les ayudará a planear su viaje y les dará recomendaciones para escoger el destino. Estimar los gastos, realizar los trámites necesarios, hacer un presupuesto del viaje, las formas de pago y otros tips para que tengan un viaje placentero.